El titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto, informó que hasta el momento, hay 221 personas a las que se les han bloqueado sus cuentas bancarias ante la presunción de que están relacionados con el robo de hidrocarburos y las cuentas ascienden a 853.000 millones de pesos. Al comparecer ante la tercera comisión permanente de la Cámara de Diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos, Nieto dijo que este mates interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburos. Nieto Castillo dijo que a través de Servicio de Administración Tributaria los bancos han reportado 40.000 millones de pesos por posible actividades de lavado de dinero de los cuales, 10.000 millones de pesos estarían relacionados con robo de hidrocarburos. En 9 casos hay una diferencia en los volúmenes de la gasolina que se compraba y la que se vendía, 59 millones de litros más, entre 2017 y 2018, por lo que, en breve también se dará vista a la Fiscalía General de la República. A través del análisis geográfico de los sujetos controles volumétricos y depósitos en efectivo, hemos encontrado gasolineros que reciben dinero en efectivo en lugares donde no tiene estaciones de servicio. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en todos los casos, dijo, Los denunciados están bloqueados para determinar el origen de sus recursos, esto nos lleva a que hay 33 sujetos directamente bloqueados y denunciados y 188 terceros relacionados que han sido bloqueados. Los montos bloqueados asciende a más de 5.000 millones de pesos y retiros a más de 1.633 millones, que en su conjunto implica recursos superiores a los recursos que en su conjunto recibieron todos los partidos políticos en las elecciones federales y locales del 2018. Dijo que el reporte de los bancos por montos bloqueados ascienden a 187 millones y 666 millones de pesos, lo que en su conjunto representa más de todo lo que fue asegurado en 2018 por la PGR en el combate a la delincuencia organizada. Se ha logrado la detención de 558 personas desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos aductos. De Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas y se han iniciado 2.200 de las 186 carpetas de investigación, de las cuales sólo se han podido judicializar 112 carpetas de investigación, también informó el titular de la unidad de investigación financiera de la secretaria de Hacienda, al comparecer ante la tercera comisión permanente de la Cámara de Diputados para explicar la estrategia contra el robo de hidrocarburos. Nieto Castillo dijo que en la conformación de las carpetas de investigación han participado 4.482 personas, además de que junto con la Fiscalía General de la República, han conformado un grupo especializado para seguir con las investigaciones de robo de hidrocarburos. ¡Suscríbete al canal!